Todas estas bellas damas que nos acompañan aquí hoy, en este bello municipio de Llopal. De verdad que siempre vivo eternamente agradecido porque siempre he tenido el respaldo de las mujeres de Llopal. El 52% de las mujeres de Llopal siempre han tenido confianza en su candidato Marco Tulio Ruiz. Hoy quisimos tener un detalle con todas las mujeres. No venimos a dejar un discurso político, sino que venimos a decirles... Gracias, mil gracias por tanto cariño, por tanto respaldo a lo largo y ancho de este bello municipio. Hoy hemos venido a firmar un acuerdo con nuestro próximo gobernador, César Zorro, lo que vamos a hacer los próximos cuatro años en pro de la mujer casanaleña y de la mujer llopaleña. De verdad, que mil y mil gracias. ¿Dónde están las mujeres marquistas de atrás? ¡La de los lados! ¡La del centro! De verdad, que hoy es una fiesta democrática. Esto, a lo largo y ancho del municipio, nos han venido respaldando los corregimientos, las veredas, los barrios, en las comunas. De verdad que mil y mil gracias por tanto apoyo y que el aplauso sea para ustedes. El próximo año, empezará a lograr los beneficios para esta bella ciudad. En el próximo año, tendrán las obras que traigan el desarrollo y que generen empleo para todas las mujeres de esta bella ciudad. ¡Muchísimas gracias! Bueno, ahora me llegó el turno de presentarles a un hombre humilde, amoroso, noble, un ser humano espectacular, que respeta a todas las mujeres que lo rodean, que ama a las mujeres de su equipo de trabajo. Quiero presentarles a un hombre que trae oportunidades para todas ustedes. Vivienda, empleo, educación y salud. ¡El hombre más querido para las mujeres de esta bella! ¡Todos ustedes, las pereza del pueblo, César Ortizorro! ¡Venga su mano a mi pueblo, que la unión hace la bella! ¡ivalvamos! ¡Venga su mano a mi pueblo, César Ortizorro! ¡Venga su mano a mi pueblo, César Ortizorro! ¡El cerro! 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 ¡De las calles, el cuerpo de la verdad! ¡Se cerró su cerro fuerte! Que vivan las mujeres Que vivan las mujeres de Marco Tulio Que vivan las mujeres de Zorro Que vivan las mujeres de Casanaro Quiero, quiero elevar mi más sincera oración a Dios nuestro Señor Por este día tan bonito, tan maravilloso Por estos seres tan hermosos que nos acompañan hoy A nuestra causa de Marco Tulio Ruiz y César Zorro Quiero, lástima porque afuera hay muchas mujeres Un aplauso para las mujeres que están afuera Esperando Este día Este día marca La victoria en Casanaro y en Nepal Son las mujeres las que nos van a llevar a la victoria este 29 de octubre Pero están acá estas mujeres maravillosas y guerreras Porque entienden e interpretan Que es Marco Tulio Ruiz y César Zorro Los que de verdad van a traer las oportunidades para Casanaro Y ustedes saben en su corazón Que nosotros no venimos A generar ilusiones, ni engaños, ni mentiras Que nuestra propuesta es una propuesta sincera De lograr Que nuestros hijos, nuestras familias Salgan de la tristeza, de la angustia y del desespero en que se encuentran Porque son ustedes mujeres Son ustedes las que enfrentan a diario los problemas de la sociedad Son ustedes las que sufren cuando sus hijos no pueden ir a la universidad Por eso con Marco Tulio entendimos Que vamos a realizar el sueño más noble de las mujeres Y es que sus hijos vayan gratis a la universidad Para los estratos 1, 2 y 3 Los hijos de las más humildes van a ir a la universidad de manera gratis Son ustedes las que sufren Cuando no tienen un techo para sus hijos Para su familia Por eso con Marco Tulio nos comprometimos En mi caso a hacer 9.000 viviendas Pero viviendas para quien las necesita En especial para esas mujeres Madres, cabezas y hogar Que luchan todos los días Por sacar sus hijos adelante Que no quiero mujeres Perdónenme queridos hombres Perdónenme queridos hombres Pero no quiero mujeres Sometidas al machismo de los hombres Sino quiero mujeres independientes Quiero mujeres poderosas Independientes económicamente Por eso vamos a trabajar Para que puedan cumplir sus sueños No quiero mujeres empleadas Quiero mujeres empresarias Emprendedoras Generando empleo Dignificadas Queridas mujeres Gracias porque cada vez Que llegamos a un barrio Cada vez que llegamos a una vereda O a cualquier evento Están ustedes ahí Recibiéndonos con ese abrazo hermoso Con ese beso Y yo sé que a veces No creemos en los políticos Porque nos han decepcionado Pero ustedes en el fondo de su corazón Saben que nuestro sentimiento Es sincero Que nuestro abrazo Es sincero Que nuestro cariño Es sincero Y el deseo De cambiar la realidad De Casanare Es igual de sincero Queridas mujeres Hoy nos estamos enfrentando A un grupo político Que como lo han observado Hacen uso de todo tipo Hacen uso de todo tipo de estrategias De quitarnos los pendones De generar miedo De la mentira Pero quiero pedirles Mis queridos guerreros valientes Que nos levantemos Ante tanta injusticia Que nos levantemos Que nos levantemos Este 29 de octubre Saliendo masivamente A votar por Marcos y por Zorro Y este 29 de octubre Y este 29 de octubre Vamos a dar una lección Vamos a decirles A esos grupos políticos Que nos han robado los sueños Que nos han quitado La posibilidad de avanzar Que nos han quitado La posibilidad De cumplir nuestros sueños Este 29 de octubre Y el 29 de octubre Las mujeres les van a decir ¡Ya basta! ¡Viene el gobierno de las oportunidades! ¡Viene el gobierno de las mujeres! ¡Viene el gobierno de las mujeres! ¡Gracias! 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 Solo quiero que sepan una cosa No he decepcionado a mi pueblo En mi carrera política He entregado mi vida Mi tiempo He sacrificado a mi familia Para hacer las cosas Para dar resultados Y ya Que voy a luchar Hasta el último minuto Porque se acaben Sus angustias Para que se acabe La desesperanza Y para que juntos Ustedes y nosotros Construir el departamento Que tanto soñamos Y adelamos Quiero pedirles Mujeres Que no se acabe 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 la mano las valientes guerreras que van a votar este veintinueve de octubre por Marcaturio Ruiz. Alta la mano las mujeres valientes que van a llevar a la victoria este veintinueve de octubre al pueblo de Pasadenares. Gracias ustedes. Las queremos mucho. Las vamos a proteger, las vamos a defender, pero necesitamos, queridas mujeres, porque no, porque esta es la semana, las dos semanas más difíciles. Y yo sé que ustedes son mujeres entregadas, guerreras, mujeres que no se amilanan. Por eso necesitamos redoblar esfuerzos. Necesitamos doblar los esfuerzos. Por favor les pedimos en nombre de Marcaturio Ruiz y de César Zorro que este veintinueve de octubre eliminemos las barreras que nos quitan la posibilidad de salir adelante. A esas mujeres de afuera yo les quiero pedir excusas. Están afuera mujeres. Gracias mis amores. Gracias mujeres guerreras. Ustedes están en nuestro corazón. Un aplauso para esas mujeres que están allá afuera diciendo estamos con César Zorro y con Marcaturio. Y quiero dejarles un mensaje de mi esposa. que esta señora hubiera querido que me hubiera acompañado. El video no se pudo proyectar. Nuestro querido hijo. Nuestro querido hijo Salvador. Salvador es un bebé canguro, pero Salvador es fuerte, tiene las venas de su padre, así que vamos a salir adelante. Y allá está ella, allá está ella cuidando a nuestro hijo, sé que ella quería estar acá, ella envió un mensaje, pero no se pudo proyectar, pero al igual que ella, quiero darles este ejemplo de mi esposa. Y ella tiene claro que necesitamos empoderar a nuestras mujeres, educarlas, darles educación, darles vivienda, darles garantías, darles recursos para que puedan cumplir sus sueños. Diana tiene un restaurante, una cafetería y una boutique, se levanta a las 4 de la mañana todos los días, llega a las 11 de la noche, y eso no fue excusa para que ella no pudiera estudiar. Ella iba con los niños, con el coche y con sus dos hijos a la universidad en Tunja, y los compañeros le ayudaban a cuidar a sus hijos y ella con el coche recibía clases. Mi esposa les manda a decir que va a luchar para que todas ustedes también tengan oportunidades, que ustedes también tengan educación, que ustedes tengan vivienda, que ustedes tengan oportunidades. Me siento orgulloso de ella y sé que con ella vamos a hacer una excelente gobernación. Y agradezco a mi señora madre que somos de familia humilde y que esa humildad de la que venimos nunca se nos va a olvidar. Allá está mi padre, alce la mano viejo, allá está mi querido padre. Aquí está mi hermana mayor, Denis, mi compañera de luchas, y mi hermana menor. Pero yo tengo claro de dónde vengo. Nosotros tenemos claro de dónde venimos. Y tenemos claro para dónde vamos. Yo no voy a llegar con un discurso de humildad y me voy a volver prepotente y arrogante como pasa con la mayoría. La humildad que nos caracteriza la vamos a tener siempre. Porque estos cargos no es para que se le lea el ego. Estos cargos es para servirle al pueblo. Y no veo mi vida en otra cosa que sea el servicio de mi pueblo. Y le presento a mis hijitos. Aquí está... Aquí está mi hijo César Alejandro. Aquí está mi hijo Juan Pablo. Mi hermosa Corrina Daniela. Falta mi hijo Juan Esteban Martín y Salvador. Con esto quiere decir algo. ¿Dónde está Martín? Ven, hijo. Con esto quiere decir algo. Es que nuestros contrincantes han hecho todo tipo de estrategias para hablar mal de mí. Y entonces, este es mi hijito Martín. Y por ahí está mi sobrino Nicolás. Y Victoria que viene en camino. ¿Y por qué hago la presentación de mi familia? Porque ustedes han escuchado que han hecho todo tipo de mentiras que como no proponen nada porque les da vergüenza proponer porque en ocho años no han hecho nada entonces la estrategia es hablar mal de mí. Y decir que yo soy el candidato de Petro que soy de la primera línea y que soy pro-aborto, han dicho. Y mire, lo que soy es llenito de amor. Aquí están mis hijos. Soy un defensor de la familia. De la vida. Y siempre voy a defender la vida. Y quiero terminar diciéndoles esto porque en estos días la campaña se va a calentar más porque ellos están embriagados de poder porque están en la locura sectaria y yo les quiero pedir un favor grande, se los pido de corazón. Por favor, oren mucho por mí. Se los pido, por favor. Oren mucho por mí. Pero también les pido oren por mis enemigos. Y cuando ellos lleguen a sus casas a hablar mal de mí díganles que yo les pedí que oraran por ellos porque cuando yo sea el gobernador de Casanares voy a gobernar con justicia también para ellos. Muchas gracias, queridas mujeres. Ahora sí que se prenda la fiesta. Llamo a la tarima aquí más cerquita a nuestra próxima alcaldía y a nuestro próximo gobernador. Las mujeres hoy han firmado este lido muy importante en un acto simbólico con dos misiones. La primera, que nuestros candidatos ratifiquen el compromiso que tienen con todas las mujeres de Yopal y Casanaro. Y la segunda, decirles que las mujeres el sexto y veintinueve de octubre van a votar a la gobernación por y a la alcaldía por así que afirmar. Afirmar. Dándoles un fuerte, fuerte, fuerte aplauso. Listo, y vamos a disponernos también, Luisa, para esta foto. Esta foto, recuerdo esta foto donde ustedes van a levantar sus bombas. Vamos a disponernos. Arriba las bombas. Arriba las banderas. Arriba su mano derecha. Vamos a disponernos. Vamos a hacerlo solo con las bombas. Lo mismo, ¿listo? Para que no pasemos las caritas de las que están atrás. Vamos a bajar las banderas. Un segundito y solo con las bombas. A la una. Pero vamos a levantar la manito. La manito tiene que verse esa manito. Levantan los alfiches donde representan su comunidad. Entonces, le pedimos a nuestro. Arriba, arriba. Ahora sí. A la una. A las dos y a las tres. La mano arriba. ¡Gombas, bombas! ¡Gombas, bombas, bombas! ¡Gombas, bombas, bombas! ¡Gombas, bombas, bombas, bombas! ¡Gombas, bombas, bombas! ¡É Ralph! ¡Gobas, bombas! ¡Gobas, bombas, bombs! Si viene el cambio, cambio de verdad. ¡Venga, pero un momento! Este ya no puede dejar bajar A nuestro próximo gobernador Sin que nos cante ¡No! ¡A ver! ¡Que cante! ¡Que cante! ¡Que cante! ¿Qué tocó? Yo canto Simango, tú yo canta ¡Arto Tullo! ¡Que cante! ¡Que cante! ¡Que cante! ¡Que cante! Yo hago la misma Yo hago el doblaje ¿Dónde está la orquesta? Bueno yo por las mujeres hago el oso ¡Hago lo que sea! Yo por tener que intenta la gerente del banco de Bogotá que me ha prestado una plata, yo hago lo que sea. Yo quiero. Yo vendríme con tu humilde y eso me hace feliz. Padre, esta gorra saca y que veo un querido. Espere, espere, espere. Espere, de vuelta. Espere, espere, perdón, perdón. Pero hago el oso bien. Lo que pasa es que no tengo la garganta y quiero por lo menos medio hacerlo bien, medio hacerlo bien. Entenderá que el baile es político, no es cantante, ¿no? Bueno, mientras arreglan aquí la canción, el siguiente punto es el baile de Marco Tulio. A continuación, el baile de Marco Tulio. Y la gente grita, el zorro, la gente quiere al zorro. ¡Saludos a mis compadres! ¡Saludos a mis compadres! ¡Suscríbete al canal! 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 César Ortizorro que va a bajar a saludar a todo el público que ha venido a acompañarlo hoy En este encuentro de mujeres en el Coliseo Caciquiare de Yopal Más fotos con los niños, con la gente que se sube a la tarima a saludarlos Más fotos con los niños, con la gente que se sube a la tarima a saludarlos Más fotos con los niños, con la gente que se sube a la tarima a saludarlos ¡Darquí! 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 La alcaldía de Lopar los entrevistaremos y pues estén atentos todos los señores de Prensa Libre, Casa Are. ¡Feliz noche!